Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Por vos corridos siempre...